¿Dónde está la promesa de amor? Que tú me hiciste ¿Dónde está la promesa de amor? Que tú me hiciste Ya no te cantaré No sonreiré Te extraño ¿Qué es el amor? Todo recuerdo bien Tú me enseñaste A dormir en paz En tus brazos de más Estoy tratando de encontrar Las palabras precisas No puedo soportarlo más Estoy desesperado No me dejes solo Quédate aquí Será tan difícil Vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor? Que tú me hiciste Estoy tratando de encontrar Las palabras precisas No puedo soportarlo más Estoy desesperado No me dejes solo No me dejes solo Quédate aquí Será tan difícil Vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está la promesa de amor? Que tú me hiciste Ya no te cantaré No sonreiré Te amo ¿Dónde está la promesa de amor? Que tú me hiciste